Godo sigue con la filosofía del AD100 Pro, construyendo un flash potente y portable a la vez. Y con el AD200 Pro no ha sido una excepción, un equipo que le saca provecho a sus 200W con una bombilla de tusteno que nos brinda una luz muy natural. Así que, por eso te traemos el unboxing. ¡Cómense! Si te interesa el unboxing o el review de los productos que ves en nuestros videos, deja sugerencia acá debajo. Quédate hasta el final del video para que veas la prueba que realizamos a este flash. Sus funciones siguen siendo las mismas que el AD100 Pro. La función de ráfaga, alta sincronización y su sistema de TTL. A diferencia del AD100, este flash es más parecido a lo que sería un Speedlight a nivel de diseño, pero consta con una batería que nos puede dar hasta 500 disparos a máxima potencia. Ya que hemos hablado un poco de sus características, ¿qué tal si vemos cómo es y que incluye dentro de su caja? Por acá vemos, ok. Manuales. Por acá tenemos como un pequeño catálogo de nuevos productos. Y por acá vemos el característico empaque que tienen los flashes de Golds. La mayoría vienen con un empaque nuevo, sino un bulto para transportar nuestros flashes sin que se maltraten. Vamos por acá, el logo característico de Golds. Por acá, bulto rígido. Se puede también por acá poner una correa. Por acá vemos, abrir. Abrimos esta parte. Tenemos acá el holder que sirve para colocarlo en los trípodes y en las manos. Su batería, un poquito grande. Y aquí sacamos los 500 disparos para toda una sesión. Por acá tenemos la base de carga, la estación de carga de lo que sería la batería. Vamos a colocarlo por acá mismo. Y el cable de conexión a corriente. Por acá vemos que ya el flash viene montado con el cabezal de Speedlight. Pero por acá en el bolso podemos verificar que viene con el segundo cabezal o el cabezal principal que viene siendo para la bombilla de Tus Teno. Ya vemos. Acá vemos que tiene un punto rojo. Igual la bombilla tiene un punto rojo. Lo colocamos por aquí. Suave para no romper esta bombilla. Y por aquí la ajustamos. Vamos a limpiar el área para verificar alguna característica física que nos podemos ver de este flash. Colocamos la batería. Para terminar esa parte de la batería. Por aquí vemos que tiene como un seguro cerca de la batería. Un seguro, un switch que serviría para expulsar. Bien, verificando esa parte. Tenemos aquí lo que serían las conexiones para un tipo de disparador USB o de cable. Esta parte es para la persona que no tiene lo que sería la categoría X o X de la serie de disparadores. Si quieres saber un poquito más de esa parte. Te dejamos por aquí un video del unboxing y comparativas dentro de la serie X de Godox. Bueno, disparadores. Seguro para el cabezal. Para intercambiar el cabezal entre lo que sería el Speedlight y el Tus Teno. Colocamos y clic. Hace un clic. Automáticamente lo impulsa. Esta parte por acá es para ajustar la bombilla y no se salga. Pasamos por acá. Y esta parte la hemos verificado. Aquí tenemos lo que serían las entradas. Tal vez sería ese mismo holder que tenemos por acá. Vamos a colocarlo tanto en ese o en esta parte. De este lado tenemos lo que sería, si vemos aquí al lado, el interruptor para encenderlo. Automáticamente lo subimos. Enciende nuestro flash y está listo para usarse. Si vemos por acá, tiene entrada USB para actualizar nuestro flash. Vemos por acá, igual que toda su familia, estos flashes no tienen mucha diferencia a nivel de mando. Por acá podemos ver lo que sería el TTL que automáticamente lo enciende. Prende en ese modo. Lo podemos cambiar aquí en el botón de modo. Veamos entre los modos de manual, TTL y multi. Multi viene siendo ráfaga. Por acá vemos el botón que viene siendo el botón de grupos. Igual que todos, presionas una vez y puedes cambiar entre grupos. Y si deja presionado, puede cambiar el canal de conexión. Si te interesa profundizar lo que sería el sistema de conexión de Godox, por acá te dejamos un video donde explicamos toda esta parte con este S-Pro. Acá podemos cambiar los canales dejándolo pulsado un momento hasta que parpadee la parte de channel o canales. Y podemos cambiarlo con la ruedita y ubicarlo en un canal que esté disponible. Y si presionamos una sola vez, podemos cambiar entre grupos. Por acá vemos que podemos activar y desactivar lo que sería la conexión inalámbrica. También podemos cambiar a modo de alta sincronización o HSS dejándolo pulsado 3 segundos. Este botón por acá es para activar nuestra luz piloto. Como vemos, esta luz piloto está disponible solamente con el cabezal de Speedlight. Apagamos nuestra luz de modelado y vemos que podemos modificar desde 256, 1 sobre 256 hasta 1 sobre 1. Que podemos... Volvemos. Bajamos la potencia para probar lo mejor. Este es el botón de test como ya hemos probado y así nos quedamos ciegos. Esto es con el cabezal de Speedlight. Vamos a cambiar al cabezal de Tusteno. Apagamos la luz. Cambiamos para ver qué, cómo funciona y cómo disparan este cabezal. Y la luz es más invasiva. Ya que hemos hablado de las características físicas, ¿qué tal si vemos la prueba que hemos realizado a este flash? Luego de ver estas pruebas, está de tu parte incluirlo en tu lista de opciones de flash. Hasta aquí se ha ido el unboxing del AD200 Pro. Recuerda, si te gustó el video, déjanos un like, suscribirte y dejarnos acá debajo las sugerencias de algún equipo que quisieras ver en nuestros próximos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!